Yo sí que soy el partidario de que existan aforamientos, porque estaría bien que los quitasen si en este país no se utilizara la justicia para atacar al adversario en la política, pero como se utiliza la herramienta de la justicia, la denuncia infundada para desprestigiar al adversario político, pues está bien que existan mecanismos que protejan, que salvaguarden un poco a los honrados que se ven imputados, que se ven juzgados en su vida política. Entonces, supongo que se refiere a eso y que, aunque estés aforada o no, pues también existen los mecanismos dentro de la justicia para que acabe sentada en un banquillo.